Dime qué piensas Cuéntame todo lo que tú quieras Que yo te escucho día y noche En ti ya encontré mi norte Sé muy bien Que esto no es un amor cualquiera Es de esos de una vida entera Contigo quisiera Quedarme hasta que se rugue la piel Entre mis sueños Sentí que ya te conocía Desde antes Que en otra vida fuiste mía Siempre te pienso Es que por ti todo daría Quiero amarte A cada instante de mi vida Por todo lo que siento Quiero ser el cuento Que le contemos a nuestros nietos En las manos poder disfrutar Y en las manos poderte abrazar Quiero ser la razón de tu sonrisa Ser tu abrigo en una fuerte brisa Ser tu amigo si tienes que hablar Y tu hombro pa' cuando tengas que llorar Aunque los años pasen Y tantas cosas cambien Aquí yo seguiré Entre mis sueños Entre mis sueños Sentí que ya te conocía Desde antes Que en otra vida fuiste mía Siempre te pienso Es que por ti todo daría Quiero amarte A cada instante de mi vida Sé muy bien Que esto no es un amor cualquiera Es eso si una vida entera contigo quisiera Quedarme hasta que se arrugue la piel Entre mis sueños Entre mis sueños Sentí que ya te conocía Desde antes Que en otra vida fuiste mía Siempre te pienso Es que por ti todo daría Quiero amarte A cada instante de mi vida Quedarme hasta que se arrugue la piel 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 Quedarme hasta que se arrugue la piel